Tres de los cinco imputados que participaron en el atentado que dejó ciega a la ingeniera Francina Hungría fueron condenados a 30 y 20 años de prisión. La pena deberán cumplirla en la cárcel del 15 de Asua. Pese a que se mostró conforme con la sentencia, la ingeniera Hungría manifestó que nada ni nadie le devolverá lo perdido. Catherine Sánchez nos amplía. Yo no voy a recuperar mi vida, no voy a recuperar mi vida. Y por más que de nuevo sea la máxima, ninguno de ellos va a pagar la cuenta de la comida que yo estoy pagando. Así reaccionó Francina Hungría durante la audiencia donde fueron condenados sus verdugos. A José Manuel Félix Vidal se le ratificó la condena de 30 años más el pago de 5 millones de pesos de indemnización bajo la acusación de asociación de malhechores e intento de homicidio. Asimismo, José Manuel Arias Félix se le condenó a 30 años y el pago de 5 millones y a Melvin Pérez 20 años y el pago de 3 millones por complicidad en el hecho. Mientras que José Miguel Mora Costa y César González fueron absueltos por no encontrarse suficientes pruebas en su contra. Me siento complacida de que 3 de los 5 imputados fueron condenados y puedo tener esa tranquilidad de que como ciudadana hice mi parte y hubo un resultado positivo. Complacido, muy satisfecho con esta sentencia de que de 5 a 3 imputados se le haya retenido falta penal con sentencia y con condenas ejemplares como esperábamos. Que no merecía esa sentencia. ¿Por qué? Porque las pruebas presentadas por el Ministerio Público primero fue una prueba que hicieron valer en ese caso y una copia como medio de prueba no tiene ningún valor. Hungría dijo que la sentencia es un paso de avance, no solo para ella sino también para la sociedad dominicana. Caterin Sánchez, INE, CDN.